Soy El Farid, es el Roque, yo lo jugo en Maracatón Escucha este son, que bonito y sabrosón, que esto no es flamenco, ni tampoco reggaeton Es un ritmo vacilón, es tema Malacatón, con mi primo el Manelo con un poco de demo Malacatón, ton, 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 ton Yo soy un chulo Malacatón, la gente me dice Gordin Flon Ellos siempre escuchan mi son, porque en verdad soy un guapetón Yo soy un guapera, yo soy la nueva era, yo soy quien se pegó con un tema de tiraera No quiero más dinero, petella de tiraera, que quiero florecillas de color de mi madera Yo soy más bonito, yo vivo a la TV, tengo mi manera propia de vivir Tengo que las miradas, son todas pa' ti Y lo que no sabe, que la calle es pa' mi A mi tu me respetas, que yo soy el Vegetta También soy conocido como el de la Enriqueta Mejor que no te metas, me cojas tu libreta Todito mi talento propio es el que lo peta Soy Maracatón, yo soy como el viento Puedo ser muy rápido, puedo ser muy lento Si quieres cariñoso, si quieres ser violento No vale, no estoy gordito, lleno de talento Si soy un crotón, si te da limitación Con última licención, poco a poco en acesión Tengo un ritmo vacilón, con un ramen cotón Que tú chulo, guapo, Maracatón Maracatón, Maracatón, Maracatón Maracatón, Maracatón Maracatón, Maracatón Maracatón, Maracatón Yo estoy bien flaquito pero todos me respetan Por el flow que tengo dices que soy un chuleta Malote de cartón, pa' que corran como atleta Vengo con el Paquito, el Mario de la Enriqueta Música de corazón, quitano, bailen el ton Ya juguemos vacilón, pa' que jodan la canción Samos tipo, gluten, sandía, nivelón Maracatón, Maracatón, Maracatón Gente si le mete no me da la patria Si tú tienes bebé, ve yo, ve yo en un platinete No me retengo, estamos como niños con su bebé La gitana no es muy guapa pero me gusta suceder Chile, Dj Me pregunto que yo soy de cara que quiere menos mal Como ponen buena cara y viven de la falsedad Bocque a barata y mala no se pueden comparar Es que no me llamo el día pero soy original Otros que son valientes cuando tengo estos sugences De repente le cambia la mente si lo tengo y se tiene Y que se entele generar villas Se nota a las piedras, es claro como Rosalía Malamente, ya llegó el manelo Que hagan el pasillo Llame a Noemi porque no sobra el brillo sencillo Tengo alergia mucho a mi diosillo Pero soy chulo malacatón, lo dice el palillo Revivo la vida a mi manera En la derecha se formó la posadera. No importa si eres casa o eres soltera. Ya llegó el maracatón pa' que lo mueva. DJ Waka produciendo Paquito Nelly, el de la Enriqueta. Y el papa Manelo. Esto es pa' los malacatones. ¡Gracias por ver el video!